Y las palmas Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir sin mí Llego metido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Música No sueñes Con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se pica en vos Despierta Despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado Por eso lloras Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas, son lágrimas de amor Son lágrimas de amor, son penas de dolor Si tu amor, si tu amor se fue Y no volverá Y con mucho sabor Y con mucho sabor Y con mucho sabor Y con mucho sabor Para ti Dicen mis amigos Que ella no es para mí Juega con mi corazón Y con mis sentimientos Dicen mis amigos Que ella se burla de mí Que no siente lo mismo que yo No le importa lo que siento El amor es ciego El amor es ciego Yo siento que la quiero Yo siento que me muero Si un día me hace falta El amor es ciego El amor es ciego No me hables más de ella Porque ella es una estrella Que alumbra mi camino El amor es ciego Carlos Rincón Ruiz Sí, sí, rumo, rumo Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, arriba, arriba Hey 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 Ey Hey Hey Ven Ey tan Como yo sufrí, nadie ha sufrido, como yo lloré, tampoco han llorado Dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para ser feliz Si tomando, voy a ser feliz, entonces ¡salud! ¡Suscríbete al canal! 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 Dile adiós del cielo, que nos haga volver Y protestaremos juntos, te lo juro por Dios No sufres corazones, chicos, si te falta mi amor No llores cariño mío, si te dicen que no Dile adiós del cielo, que nos haga volver Y protestaremos juntos, te lo juro por Dios Esquini ¡Abo, Marina! Se ha fallecido en mi ventana La acogí con mucho amor Lo echaba a vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba a ella, prodigándole mi amor Como de pronto una mañana, al santo vuelo se parcheó Tenía dueño, tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paloma ajena, te creí buena 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A pesar Gracias por ver el video. Gracias.